bien estimados como lo dije en la intro este vendría a ser mi opinión de lo que me ha parecido hasta el momento el motorola g205g cuando lo adquirí primero lo adquirí en entel me costó un solo como soy cliente digamos le premium en entel me lo dejaron a un solo y lo vengo pagando en cuotas en mi mensualidad y esta es la caja así viene la caja este y en la caja aparte el celular trae otras cosas que se lo voy a mostrar para que lo vean tiene en primer lugar viene el celular en esta caja y en el celular trae el celular trae su pinchito este trae también lo que viene a ser el cargador que es de 33 watts lo carga rápido para que no me quejo vienen los manuales viene el pinchito que yo les decía que lo pueden ver lo voy a mostrar aquí están y eso viene en esta caja y de regalo y de obsequio me vino esto que está aquí también que es un cable que me permite conectarlo a mí a mí a mi monitor a mi monitor sí y poder este poder pasar la imagen del celular al monitor se lo voy a mostrar prácticamente no me abierto está casi nuevo está con todavía sus sus aquí sus protecciones este es el cable c y este es hdmi como pueden perdón como pueden ver allí hdmi no le he probado aún pero he visto en otros revios que es muy bueno no no lo probé porque no fue necesario porque no no conectó el celular a la pantalla si tú lo gustas conectar bien por ti esto viene de regalo en esta caja ahora depende porque no me tocó este este cable después hay otros hay otros este hay otras personas o en otros países que quieran este de otra llegan otro 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 aditamento llega este no no le sé decir con exactitud pero llega a otro editamento y después viene vamos a ejercer por acá después viene el celular que ven aquí este es el motorola 5g me tocó de este color tienen tres cámaras toma excelentes fotos una cámara es máximo de 108 megapíxeles hago un poquito de territa porque lo tenía en su carcasa ya se me ha caído pero la carcasa que le compré si ha hecho que dure más no que no se dañe aquí tengo todas mis aplicaciones como pueden ver y muy bien lo recomiendo si no te alcanza para un iphone o no te alcanza para un samsung galaxy el motor la g200 para lo que vas a utilizarlo si te va a ayudar si te voy a dar muy bien es súper rápido a veces como que se como que si tu mano está mojado tu dedo está mojado el detector de huellas no funciona y tienes que colocar la clave escribir la clave para que se desbloquee la pantalla eso tienes que tener cuidado si tu mano está sucia o tu dedo está con agua el desbloqueo que se viene a hacer aquí en esta parte de aquí este no 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 lo detecta y no lo desbloquea bien y como ven todas las aplicaciones y lo bueno que tiene android puro si android puro aparte de eso tienes pues al tener android tienes todas las aplicaciones de la tienda google youtube tienes facebook messenger whatsapp todo lo que utilizamos nosotros no hay todas las demás aplicaciones de los bancos especialmente todas funcionan que es el gran fuerte en este momento de los motorola porque los huawei son muy buenos pero ya no traen la no traen esta aplicación que nos ayudaba bastante el play store ya no lo trae ya no lo trae trae este huawei gallery o app gallery creo que se llama y en algunos algunas aplicaciones ya no las traen después todo está correcto te lo digo como usuario no como experto en celulares sino como un usuario que lo adquirió y se lo digo es muy buena opción delgado este fácil de manejar 5g pero si se pueden dar cuenta que aquí no tengo 5g en la ciudad de tanga no hay 5g tengo 4g ahorita lo tengo con el mujer de mi casa pero como consejo colócale una carcasa dura no con la que viene que es una de silicona está dura para que lo coloques allí y estos filos que ves aquí si se cae así no se rompa la pantalla aparte que tiene una pantalla protectora que me costó 70 soles lo puedo decir y este y ha recibido bastante castigo y no se ha dañado también le ha caído salpicaduras de agua y tampoco se dañado es muy buen equipo lo recomiendo después de seis meses de uso me sigue dando buenos resultados y con el celular que estoy grabando ahora es con mi iphone 11 pro que todavía no lo cambio uno porque está caro y dos porque me va muy bien con el iphone y este motorola lo cambié porque se me facilita yo que trabajo con la fotografía el conectar el cable hacia la computadora y lo puedo descargar las imágenes y los vídeos muy fácilmente mientras el iphone hay que hacer un proceso un poquito más largo este entrar al itunes para descargar todas esas fotos o imágenes que querramos entonces yo les aconsejo si pueden adquirir este equipo moto g205g háganlo aparte viene con el regalo que les dije en algunos puede venir este en otros viene otro 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 accesorio pero tienes un buen equipo un precio razonable tres cámaras que toman fotos muy buenas y lo recomiendo ya saben amigos suscríbete comenten like y compartan nos vemos en otro vídeo ya saben puede seguirme en mis youtube short que subo de en algunos momentos del día en mi radio flamance ceno punto flamance punto fm si lo pueden ver pero coloquen la escena punto flamance ya saben compartan suscríbete dale like vaya amigos éxitos en la vida y motorola g200 para rato adiós